Buenos días, bienvenidos al Palacio Consistorial, a la casa de todos los cartageneros. Vamos a presentar la 25ª edición del Carabela Plata Juvenil, que este fin de semana se celebrará en el campo de fútbol de Gómez Meseguer, en el polígono, entre los equipos de Cartagena Fútbol Club, la unidad deportiva Almería y el UCAM. En esta edición, la 25ª, que por casi, por muy poquito, no vamos a poder celebrarla en el nuevo campo de Cepa Artificial, está prácticamente terminado. Da gusto ver el color verde intenso del nuevo Cepa Artificial, pero lo celebraremos en el campo de fútbol de hierba natural, este fin de semana, a partir de las 6 y media, en este triangular, con nuestro buque insignia, que son las Carabela, la Carabela de Plata. Y para dar paso, le daré paso a Leo, para que dé unas pinceladas técnicas sobre el evento deportivo, también agradecer, como siempre, la implicación de las empresas cartageneras, las empresas comprometidas con el deporte, como en este caso, Praticer y Hipocampo, que apuestan decididamente por el deporte, porque Cartagena sea un referente a nivel regional, nacional, y en este año de la ciudad europea del deporte a nivel europeo, que es el objetivo que desde el Ayuntamiento, del Gobierno de Noelia Arroyo, tenemos metidos entre ceja y ceja que Cartagena sea un referente deportivo a nivel europeo. Este año, como siempre hacemos, invitamos al equipo de la región que sube a División Donó, este año ha sido el UCAM Murcia, y hay un segundo equipo invitado, que es Almería, que ya vino el año pasado, y va a ser en formato triangular. A las seis y media será el primer partido en el que jugará el Cartagena Fútbol Club contra la Unión Deportiva de Almería. A las siete y media será el segundo partido entre el Cartagena Fútbol Club y la UCAM Murcia, y el último partido se celebrará a las ocho y media entre el UCAM Murcia y el Almería. La entrega de trofeos será a partir de las nueve y media. Dar las gracias a todas las empresas, tanto privadas como públicas. Como bien ha dicho el concejal, se va a celebrar en el campo de Césped Natural, que con las calores está aguantando y está en buenas condiciones. También nos hubiese gustado haberlo celebrado en el Césped Artificial y haberlo hecho con la caravera de plata, pero ya se buscará otro evento para estrenar ese campo que se está quedando tan bonito, que se ve desde la autovía. Y bueno, animar al aficionado del Cartagenero en este torneo de verano para que acuda a las instalaciones, es entrada gratuita y bueno, son niños de 17 y 18 años con un futuro prometedor, en el que esperemos que los asistentes disfruten de estos jugadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!